Así lucen los trabajos que se vienen realizando en el kilómetro 35 de la Panamericana Sur y la Quebrada Seca, puntos donde la Municipalidad de Lima interviene a paso acelerado ante la proximidad de la temporada de verano. El sistema de pilotaje es uno de los sistemas constructivos modernos, además se va a levantar el gálibu a 5 metros 50 como lo manda el nuevo reglamento de construcción de Perú. Además, el tablero era antes de 6 metros de ancho y ahora estamos construyendo un tablero que tiene una longitud de 25 metros 40 y un ancho de 12.40 metros de ancho que va a permitir una mejor y mayor circulación. En el caso de la construcción del nuevo puente vehicular Arica, esta estructura reemplazará a la actual, que data de 1966. Mientras que en el puente de Quebrada Seca, ubicado a la altura del kilómetro 40, se contempla la construcción de una estructura con dos puentes independientes, uno en cada sentido. Cabe resaltar que ambas estructuras contarán con dispositivos de control sísmico, de manera que en un evento extremo esté garantizada la estabilidad y la seguridad de la superestructura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!